El árbol de la noche 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 ¡Gracias! 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 Mataron en Granada una tarde de verano. Y todo el cielo gitano recibió la puñalada. ¡Gracias! 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 Cielos de ceniza, se va el poeta, la frente se le riza, cojueleta, toda granada, toda granada es una plazoleta, deshabitada. Grandes, grandes defragos, encender los faroles, encender los faroles, romper el seno, bailar por caracoles que vienen muertos. Mi niño, que in madrugada, a la nanita mi niño, flor de granada, a la nanita mi niño, flor de granada. Música Soy más valiente que tú, pastorero y maita. Música 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 Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules, el corazón vino igual que la cresta de la luz. Música Ay, las flores no valen nada, ay, lo que vale son tus brazos, cuando de noche me abraza. Música 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 Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas, con los caballos dormidos y las hortas de monedas. En el portal de Belén los gitanos se congregan, San José lleno de heridas amortaja una dontería. Tercos fusiles agudos por toda la noche sueñan, pero la guardia civil avanta sembrando veras, donde, joven y desnuda, la imaginación se quema. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!